Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Mi nombre es Camilugarte, soy cantante y quiero enviarle este saludo a toda mi comunidad burranquina que les voy a cantar esta canción con mucho cariño, que dice así Con cada beso que me das, yo te quiero más y más Todos esos besos que me has dado tú, siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón, para recordarme lo mucho que me quieres tú Hey, lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus suecitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus suecitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón A gozar De aquí, de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá Con cada beso que me das, yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los llevo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Eso, eso es Ritmo Con Camila Lugarte Dime amorcito que yo soy tu alegría